Walter, ¿qué representó esta estrella en el mundo del espectáculo, pero también qué representó para nuestra gente y qué nos deja María Félix? Bueno, antes que nada, saludos, Mérquez, saludos, Mercedes. Hola, ¿cómo estás, Walter? Pues muy triste con la noticia porque la conocí, tuve el olor de conocerla en Nueva York en los años 70 en casa de Rafael Casalins y cuando la vi me impresionó una mujer tan hermosa, era una diosa viviente y además ante la prensa era una cosa pero en privado con uno era una mujer muy tierna y muy ocupada de cosas interesantes de la vida, muy brillante, muy, muy, muy capacitada y sobre todo una mujer que deja huellas siempre porque hablamos de astrología, hablamos del tarot, hablamos de todo con los años después le mandé 200 rosas blancas y un lirio de Casa Blanca, ella me mandó su libro de fotos, muy agradable, muy simpática ella me dice para Walter, nunca te olvido, María Félix, así que he estado muy triste pero hay algo que quisiera que el público notara que fue nació un día 8 y muere un día 8, el 8 significa Aries, ella era ariana, el 8 significa escorpio, había un misterio en ella muy grande o sea que el 8 tanto refleja el signo de Aries con su energía, con su personalidad, con su fortaleza de espíritu una mujer indomable, indestructible y sobre todo una pionera, rompió límites y rompió convencionalismos y se impuso en el mundo, no solamente en México, fue la cara de México en el mundo entero y fue interesante ver que murió a los 88 años, se cerró un círculo perfecto, como el 8 significa eso círculo hermético infinito, que se cierra, como que se cumple una misión, ella tuvo una misión de levantar la imagen un tanto triste, humillada, de la mujer centro y suramericana en un mundo tan machista como era el mundo cuando ella se tuvo que improvisar esa personalidad tan potente y tan poderosa así que para mí ha sido muy muy fascinante haberla conocido y muy triste, haberla perdido pero no haberla perdido, porque yo pienso que a partir de ayer en el cielo, ella hizo una película muy linda llamada La Estrella Vacía y veo que hay una estrella muy llena de luz en el cielo iluminando a todos los que la quisimos mucho y la admiramos y nunca la olvidaremos Walter, tú que la conociste, ¿te habló algo acerca de la espiritualidad cuando la conociste? ¿Qué te dijo? Mirka, querida, me habló muchísimo, la interesaba enormemente, se cortaba el tarot de vez en cuando ella misma aunque ella era muy privada para sus cosas, le interesó mucho que yo le dijera que su ascendente era Géminis o sea que tenía esa personalidad que ella podía, como un camaleón, le encantaba usar pulseras todo lo que fuera glamour, belleza, bueno, nació el día del esplendor ella era Aries con Géminis y tenía unos cuantos planetas en escorpio o sea que le gustaba crear un ambiente de misterio pero una mujer fascinante y dudo que haya otra María Félix son personas que se dan una vez en cada 100 años Muchísimas gracias Walter por estar con nosotros vía telefónica desde Puerto Rico gracias por tu tiempo y también por tus impresiones acerca de María Félix Como siempre, Mercedes, Mirka, besos Igualmente, ahí estamos viendo una foto, una foto de María Félix afuera